Música Hola amigos, Juanjo Ortiz de nuevo reportándome por la orilla del río Llegó el otoño y bueno, hemos estado con un montón de trabajo con las excursiones de los salmones, de los cofos, de los chinooks Así que la verdad que no he tenido mucho tiempo de pescar yo mismo y las obligaciones de uno de la familia y los niños Así que nada, me he escapado un poquito ahora de almuerzo y bueno, os quiero presentar un nuevo modelo que me llegó ahora hace poco a la tienda Que es de la serie Hero, es la serie Hero Nymph pero en 10,6 pies para línea 3, ¿vale? Es un modelo que trae todas las características de la serie Hero con el talón de combate, engarce del carrete hacia abajo ¿De acuerdo? Primera anilla de salida en el primer tramo para hacer menor comba Última anilla serpentiforme para evitar enredos Así que, y bueno, con la ventaja que nos aporta ese poquito o ese extra más de largo a la hora de derivar Ya te digo, la he probado un par de veces, me ha gustado mucho lo que he sentido Pero la verdad que no he tenido la oportunidad de probarla con algún pez bueno Así que nada, me he venido aquí a mi río y a mi gotito Y vamos a probar un poquito, a ver, tengo la esperanza de poder pinchar alguna trucha bonita Y vamos a ver cómo se comporta, así que nada, acompañarme Bonito, ¿eh? ¡Qué río! Bueno, vamos a hacer unos tiritos ahí, en esas aguitas más bajas En la cabecera, siempre se suelen meter las truchas Ahí está, bueno, mira, he pinchado una Hacia la cañita Mirad cómo trabaja La punta es mucho más sensible, es rica Y bueno, ah, mira, se soltó Bueno, primera captura Bueno, pues hemos hecho el primer tirito, la primera captura La siente una caña muy sensible Muy liviana, muy, muy, muy liviana La empuñadura muy cómoda, muy fina, ultra delgada Contra slim Ahí tuvimos otro picazo, no lo estaba levantando A la hora de tirar los perdigones, los tira bien Hay un poco de aire Claro, no tienen Es mucho más sensible que la Que podría decir yo que la Vapa, por ejemplo Completamente distinta Una caña muy superior Ahí está, bueno Se pinche una A ver si la podemos sacar No es tan grande Esta es chica Chigona, pero bueno Bueno, ni tan chica Una teucha bonita Mirad la caña, cómo trabaja la punta Pero atrás no tengo problema Tiene mucha potencia el medio La teucha es bonita No, que eran dos Mirad Se pasó ¿Cómo dos? Yo solo había visto una Una de ellas se tuvo que enganchar después No sé cómo ha sido Qué loco Qué loco Me miraron Una muy buena trucha Una arco del Tranquilita Y otra arco chiquitita Bueno Gracias Chao Qué loco Tengo que decir un poco más Bueno, bien Tigo, los tira muy bien Y es que voy liviana Muy sensible Se carga muy bien Muy liviana Tremendamente liviana No pesa nada No pesa nada Es impresionante Uy, agarré la que estaba buscando Mirad Una preciosa faria No sé si me va a quedar No es un arco No sé si me va a quedar batería Pero Mirad qué trucha más buena Mirad la caña Cómo cuida el típet Cómo andai cuidando La trucha es muy buena Cuando tiro tiro de ella Es que es grande Y la acabo de pinchar además Vamos a cansarlo un poco más Vamos a cansarla un poquito más Mirad cómo trabaja la punta Recordad La Hero La de 10,6 pies Línea 3 Estoy con el carrete El XLV El NINFANDRIDE El Custom Es mucho más estrechito Mucho más delgado Full frame El freno ya era suavecito Lo tengo Mucha capacidad de regulación Es que es una ducha buena Bueno amigos pues nada Me queda súper poca batería Así que voy a hacer el cierre La verdad que la caña Es una pasada Me ha sorprendido Pero muchísimo Súper liviana Súper sensible Trabaja como en dos formas El tip se dobla un montón Y cuida muy bien los típet Pero atrás en el VAT Tiraba de las tuchas Y eran grandes Y nada Las he sacado en un momento Así que me he cuidado muy bien el típet Tiene fuerza El largo se nota Lanza súper bien Las bolas chicas Ya habéis visto Así que nada Otra tremendísima opción Y encima la caña está preciosa Precio increíble Así que bueno Una muy 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 buena Pero muy buena Caña para pescar a NINF Sin duda Música